Estamos con Aitor Rival, el protagonista del partido con ese doblete, habría el marcador con un auténtico golazo, ha jugado de extremo, ha jugado de lateral. Aitor, imagino que contento con los deberes hechos, líderes de grupo, los mejores, el mejor primero de toda la Europa League y al final ahora ya pensar en el derbi, pero hoy se ha cerrado una etapa muy buena del equipo en Europa. Sí, teníamos que cerrar ese ciclo y cerrarlo bien. Bueno, prepararnos para el domingo, evidentemente, lo importante era ganar y tener los tres puntos para acabar bien la Europa League y demostrar que realmente nos hemos clasificado primero porque no los merecíamos. Sí, porque el partido a priori podía parecer un trámite, pero el equipo se lo ha tomado muy en serio. Sí, evidentemente, sabíamos que era muy importante, aunque no te juegues nada y nosotros vamos a salir a competir y a ganar todos los partidos. Hoy se ha demostrado que el equipo está enchufado y que el domingo vamos a ir a la tope y a por la victoria. Que el equipo está enchufado y tú estás a tope con la flechita hacia arriba. El primer gol, cuéntanos un poco, primero el recorte de tacón, el cañito y el disparo de la frontal. Sí, ya se me había olvidado meter goles, pero bueno, muy contento por los dos goles, pero sobre todo por el equipo y por cómo se ha ganado y cómo se ha competido, sobre todo. El primero un golazo, el segundo casi de delantero, leyendo la jugada que Sabalí va a llegar a la línea de fondo. Sí, sí, de killer totalmente, recordando viejos tiempos. Bueno, y ahora ya como tú comentabas también, el domingo lleva un partido muy importante, muy bonito, el derbi en casa y además clasificatoriamente también muy importante para seguir en Champions. Sí, totalmente, da igual que sea el Sevilla, evidentemente es un derbi y todos tenemos muchas ganas de ganar los derbis, pero sobre todo por cómo va la liga, por cómo estamos ahí, porque queremos seguir metidos en Champions. Y con esta dinámica y con esta afición, que hoy para ser un jueves nueve de la noche con todo hecho ha acompañado mucho al equipo y el domingo se espera aquí una auténtica olla a presión. Sí, totalmente, pero bueno, la olla a presión es cada fin de semana y cada jueves, no, al final. Hoy había 35.000 personas en un partido que al final, bueno, no te juegan nada, evidentemente, porque ya eres primero, pero ahora sí, la gente no para de animar y les estamos muy agradecidos porque son increíbles.